Muy bien, en el video anterior vimos el manejo de checkboxes, aquí están, son las casillas de verificación Pero en esta ocasión vamos a ver los radio button Simplemente vamos a cambiar los check por radio button Vamos a poner aquí control F y vamos a reemplazar todos los que digan mcheck Por m radio Reemplazar Si, pero parece que aquí nada más es donde está seleccionado Ah, si Bueno, va de nuevo Reemplazar todo Eso es Ya lo, ya lo, ya reemplazo todos Ahora, estos de aquí, los q checkboxes Van a ser radio Radio button Vamos a reemplazar aquí Y reemplazar Acá Control Shift O Control Shift F Guardar Con esto, ahora tendremos los radio button Que permiten solamente una opción Ahí lo tenemos Resulta muy simple esto, ¿no? Entonces, hasta aquí Nos veremos en el siguiente tutorial ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si, pero no se han mirado aquí